Bueno, todos buenos a todos, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que podéis dejarme un super mega like que tenéis en Instagram y en mi en la descripción Y vamos allá, vamos con la segunda parte de los Brutalities Y os voy a enseñar mi Brutality favorito Primero vamos a hacer los difíciles Primero vamos a hacer los chungos, chungos Estoy con una clase de Spawn que... Que no me gusta mucho, pero bueno Para hacer alguna Brutalities hay que ponerse estas mierdas Vale, ya casi está Ya, casi está Luego una de estas clases es que es un 50-50, así que no tengo problemas O sea, lo que es ganar, se gana fácil Pero... El Brutality va a ser lo jodido Es que muchos de los Brutalities de Spawn de este vídeo Requieren un timing especial Mierda Es que esa mierda vende mucho Spawn al final no está tan... Tan roto Todo el rato fallo el timing de esa mierda, tío Casi Y yo también casi Me cago en la puta Estoy muerto casi El chipeo de mierda ¿Qué diablos? ¿Qué diablos está aquí? ¿Por qué venderá tanto de esa mierda? No pensaba que si le va a comer, la verdad Joder Vaya Vaya Venga Venga, ya te tengo Casi Oh, mama Venga Totality Oh, fuck Oh Nah Joder Oh, no, no, no Venga Hay que hacérselo Necesito la barra Lo especial Buena Esto no es tan difícil Pero joder Venga Venga, vamos con el siguiente La verdad es que me he tocado otra gente muy buena A todo el puto tiempo Es un poquito jodido hacerse Según que brutality Además Vale Todo el rato alejándose Me cago en la puta Uf This is what I heard Ay, pensaba que iba a usar las barras Y le podía comer así Vale Vale Buena Hostia, es más rápido Más rápido mi proyectil que el suyo, eh Muy rápido el proyectil de spawn, en verdad Para zonear no te creas que lo Buena El delay ahí de mejora Esos son desimpactos por abajo Eso rea mucho a la gente No, no puedo usar el Ahora Claro que gasto una barra Ay Puta mierda Buena Joder, este tenía un timing muy jodido Este brutality es muy chulo, eh Venga, let it go Siguiente brutality Siguiente brutality De los más difíciles En mi opinión Contra alguien que es bueno Me he jodido pillarle Con el ataque abajo Lo voy a tener que pillar De la estancia Mucho cuidado Mucho cuidado La verdad es que Pelear contra otros Pounda, muchísima pereza Los estoy intentando Arrayar un poco Pero Ahora Es que, claro Como engañas a una puta persona Tiene casi Starters Así que Estoy manteniendo la distancia Porque me va a intentar agarrar Venga, que me he intentado Venga, que te deje Soy tonto o algo Ahí Ya se ha rendido La estancia del tío Ay Nada, no me No, nada Tiene un timing muy jodido Este puto brutality también Ay, santo Dios Y se viene remontado Obviamente Porque hasta Ya no me sale El puto brutality No voy a parar Soy muy capital Lo malo es que El pavo no es tonto Es bueno Y sabe lo que intento Sabe lo que intento Hacer lo del brutality Gilipollas No es Obviamente No para De irse por abajo Ahí en plan Ay, está un chipeo Si lo vuelvo a meter Ay, santo Dios Me va a costar, eh Pero va a ser muy Motherfucking Satisfactory No sé cómo pasarse El último boss Del Darsu No sé cómo pasarse El rey sin nombre Bueno Vamos a las barras Porque no las tenéis Obviamente Bueno, empieza lo difícil Ahora empieza lo difícil No, a la esquina no Estoy jodido Ay Yo te podría tener ganado Dieciséis veces, tío Que hable la puta Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cometí un error muy grande Tengo que pillarle el timing Al tío Cuando salte Vale Está un chipeo Timing Ahí estamos Y ahí estamos Dios Venga Let it go Vamos a Jack Sparrow Vamos ya con mi Brutality favorito La verdad es que es una pasada Tampoco es que sea la mega hostia Pero mi Brutality favorito Es este Que vais a ver Joder Que combo más raro Por fin una persona Que no es tampoco Muy buena Por fin una persona asequible Que no tenía que estar ahí compitiendo La puta conexión también ¿Eh? Ahora Buena Buena Venga Siguiente ronda Uy, que rápido te puedo descubrir con ese ataque Uf, you wanna sufrir Vale Buena Ay, no entra De repente Buena Uy Ya, ahora Brutality Pah 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 Está muy guapo por la capa Porque mola muchísimo Como se ve El movimiento Todo No sé Es el que más me gusta de Spawn La verdad Está muy guapo Y lo vamos a volver a hacer ahora Porque me mola Bueno Pues vamos Venga Vamos a Hacerlo de nuevo Let's go La verdad es que es el Brutality Yo creo más satisfactorio que tiene En plan de te destrozo Te destrozo Te destrozo La cagaste No sabía Es que es tan típico ¡Ay! ¡Ay! Me podía haber cumbeado, chaval Pero es súper fácil Buena Cuidado porque en un momento Tú te la puede liar El puto Scorpion este de mierda Venenoso Juego la puta conexión Ah, que no vende tanto eso Vale, perfecto Ufff, va a doler esto A Michi Ay, que no vende tanto Ay, que no vende tanto Ay, que no vende tanto Oh, el Brutality Oh, y con esto nos despedimos chicos Espero que os haya gustado el video Y nada, nos vemos en el próximo Bebeses Hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dinolike También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chao!